Queridos amigos, quiero en este vídeo conversar sobre un aspecto muy importante relacionado con el secreto de la unidad. Para todas aquellas personas que están interesadas de forma seria entrar en el camino de la mística, el camino del amor, el camino de la purificación del corazón, porque es que esta senda se le ha dado muchos nombres en diferentes tradiciones, pero todos hacemos referencia a lo mismo. Yo quiero significar el hecho de que normalmente uno ve que hay diferentes religiones y se da cuenta y dice, wow, pero ¿por qué estas diferencias? Y hay aquellas personas que se quieren enfocar en las diferencias, en crear divisiones, en decir, bueno, yo solamente tengo, no sé, quiero, aprecio o me acerco a los que son de mi propia religión y dentro de mi propia religión tengo mi grupito también. Y los que no son de mi religión, esos son, bueno, esto y lo otro, no sé qué. Lamentablemente hay personas que piensan así. Hay gente que dice, bueno, mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo es solamente quién? Los que son de mi creencia y los que no creen como yo, pues, bueno, en las manos de, en el diablo y no sé qué, y todo lo malo. Y digo, pero bueno, ¿qué están aprendiendo las personas como estas en la religión en que estás? ¿De qué se trata esto? La persona espiritual de verdad no ve las cosas así. Y especialmente la persona que está en la senda mística con mucha más razón. Y por eso yo hago este, este enfoque muy especial porque saben que mi canal va dedicado mucho a la espiritualidad, al misticismo. Y yo aquí en este canal he explicado mucho sobre diferentes tradiciones espirituales, judaísmo, cristianismo, islán, como saben. Mi enfoque principal, por supuesto, es el judaísmo. Pero siempre me gusta crear puentes. Siempre me gusta hacer conciencia de la importancia de ver y reconocer que estamos todos hermanados, que somos todos hermanos. Y esto es uno de los más grandes secretos de los cuales habla el sendero espiritual, el sendero de la mística. El gran cabalista, el gran rabino del siglo XVIII, Rabi Moshe Haim Lutzato, en su obra Daarte Bunot, nos habla mucho de ese secreto de la unidad. Él dice que de eso se trata. De hecho, lo que otros sistemas les llaman, wow, el fin de los días o la era mesiánica o no sé qué. Este gran sabio, un gran cabalista, un gran cabalista, un gran místico, dice ese será el momento final de la revelación de la unicidad de Dios, de la unicidad divina. Y estamos trabajando todo. Esto se llama el Tikkun Nolam, que comienza con un Tikkun, una rectificación personal, una, vamos a llamarlo, un, hay que rehacer, reequilibrar la mente, fíjense, para elevar nuestros sistemas, nuestros niveles de conciencia y reconocer que estamos todos hermanados. El judío, el musulmán, el cristiano, vamos, el taoísta, el no sé. No importa esos sistemas exteriores, dice el texto de la Torah que Hashem creó a Adam, el ser humano. El ser humano no tiene que ver con religión o sistemas exteriores. Adam, el primer hombre del cual todos venimos, está creado con la imagen divina. Selem Elohim, a la imagen divina. Y por tanto, todo, cada ser humano sobre este planeta Tierra, es imagen y semejanza del Creador. Y eso merece un gran respeto. Eso merece reconocer que ese ser humano, esa otra persona que tú ves diferente a ti, porque tiene otra cultura, otra religión, no sé, vive en la India, en China, en África, no sé dónde, dice, es tan cercano a mí. Sí, es cercano a ti porque tiene dentro de él un alma que es de la misma raíz, de la misma energía que la misma que tú llevas dentro, porque es divina. Porque todos estamos creados en la imagen de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que somos todos hermanos. Que tú eres yo y yo soy tú. Como dice el poeta. Y por esto, yo siempre quiero enfatizar la importancia de crear puentes. Yo no estoy diciendo acá de renunciar a la identidad, o a la religión, o a la creencia que usted tenga. No se trata de eso. Porque el que piensa así no entiende nada de cómo funciona el plan divino. No entiende de que Dios ha creado variedad. Que ahí, cuando usted abre los ojos y mira a su alrededor, ve variedad en la creación, en la naturaleza, en el ser humano. No hay un ser humano que sea igual al otro físicamente, ni tampoco en el pensamiento. Pero sí tenemos esos hilos que nos unen, que tenemos esa unidad, eso que nos acerca. ¿Y sabes qué es lo que nos divide? La ignorancia. Por eso yo les exhorto a todos, aquellos que estén viendo este mensaje, a que se interese por conocer al vecino. O aquel que es de otra cultura. O aquel que es de otra religión. O aquel que piensa diferente. Y escúchale a ver por qué piensa así. A ver qué entiende. Y cómo podemos buscar lo que nos acerca. Porque si usted de verdad tiene, por ejemplo yo, como judío, yo, ni las enseñanzas de nuestros sabios, de nuestros textos sagrados, nos enseñan a mostrar amor y respeto a otra persona, sea judío o no. Entonces, si tengo un vecino que no es judío, yo voy a tratarlo también con respeto. Yo voy a tratar de ser un buen vecino. Yo voy a tratar de que se refleje en mí la luz divina. Porque eso trae gloria y honra al nombre del Eterno. Entonces, así, yo les quiero decir que es uno de los grandes secretos en la mística, el secreto de la unidad. Que estamos todos hermanados, que es importante, como les decía, crear puentes. Entonces, es importante acercarse al otro y escuchar, para que también nosotros podamos hablar sobre nuestras creencias o sobre nuestra cultura, para que otros también nos escuchen y que nos comprendan. Y que todos, esto es muy importante, la Kabbalah dice que es el Tikkun Olam. Olam quiere decir del mundo, pero no quiere decir que es una sola persona o una sola religión o un solo pueblo. No, no, no. No es el trabajo del pueblo de Israel salvar a nadie, a la humanidad. No hay que salvar aquí a nadie. Nosotros no creemos en esos conceptos. Creemos en que tenemos que trabajar para reequilibrar las energías de este mundo. Y una de ellas es esta conciencia de hermandad, de corazón. Somos todos una misma energía de un mismo Dios, de un mismo creador. Y por eso les decía, es el trabajo de toda la humanidad. Por eso es que en el judaísmo, por ejemplo, nosotros no vamos haciendo proselitismo ni convertimos a nadie. Porque decimos, usted, en la religión donde está, en la creencia donde está, usted guarda los preceptos que, lo más básico que llamamos los preceptos de Noé, no ágidas. Y en el sistema donde usted esté, en su creencia, usted también va a ir al paraíso, al Gan Eden. Usted también va a recibir la bendición divina. Pero quiero que usted sepa que también es responsabilidad suya cambiar este mundo y transformarlo en un lugar de bien, al igual que es la mí y de todos nosotros. Porque es el trabajo de cada ser humano, como les decía. No de una sola persona, ni de un pueblo. No, no, no. Es que todos los seres humanos. Porque en ese mundo ideal que el judaísmo contempla, que lo llamamos la era mesiánica, otros lo llaman el paraíso, la Mabá, le tiene muchos nombres. En ese mundo ideal también están los judíos y los no judíos también. Fíjense. Entonces, el trabajo de toda la humanidad de unirnos como hermanos. De sacar lo mejor de nosotros. De trabajar de corazón por esto que llamamos la hermandad. La hermandad de corazón, de llevar la luz divina, porque usted también, sea judío o no, tiene dentro de usted un alma. Y esa alma es el Elohim, imagen divina. Y por tanto, hay una luz muy grande dentro de usted que se debe de sacar. Y esa energía es la que nos debe de unir a todos. Con este mensaje de unidad, al cual exhorto a todos mis hermanos que me ven, a todos los estudiantes, amigos, que Kadosh Baruj Hu nos bendiga siempre. Que el Eterno nos ayude para que cada día podamos aportar nuestro granito de arena. Es el refrán para transformar este mundo en un lugar de bien. Para que se acaben de una vez las guerras, el odio, el racismo, la intolerancia. Para que comprendamos una vez que estamos unidos, hermanados. No de palabras. Hay que tomar acción. Hay que acercarse, como yo le digo, y darle la mano a su vecino. Bueno, conversar, escuchar, hacer actos de bien. Porque somos familia. Somos todos una gran familia. Somos la familia humana de un solo hombre. Adam. Adam Richon. Todo lo demás son cáscaras exteriores de cultura, de creencias, de ideologías. Pero hay que quitar todas estas envolturas y llegar a la esencia. La esencia es la unidad. Y esto es una conciencia que hemos de expandir una luz que debe reflejarse. Con este mensaje de paz, de amor, de unidad, de armonía. Les quiero bendecir a todos, deseándoles siempre que el Eterno nos bendiga. Que a todos nos unamos por esta cosa de acercarnos a nuestro semejante. De trabajar por la paz, por la unidad, por la armonía. Queda mucho por hacer, es cierto. Vemos muchas cosas que están pasando en el mundo que no son, vamos, que no son correctas. Pero eso no debe descorazonarnos, sino de que hemos de seguir cada día más trabajando por esta gran causa, por este gran propósito. Y la mística es un camino muy hermoso. Pero es un camino que requiere, como decimos, para ir a cambiar el mundo, comienza cambiándote a ti mismo primero. Comienza cambiando tu ideología, comienza trabajando en tu conciencia. Especialmente en este mensaje que yo he querido dejar con ustedes en el día de hoy. Que el Eterno les bendiga mucho, agradecido de corazón, les envío mucha luz desde Tierra Santa, desde Jerusalén, para todos ustedes. Con mucho cariño, su hermano de corazón, Joel Benhabib.